Una pareja gay fue agredida por dos funcionarios de carabineros por besarse en Plaza Italia. La investigación nunca deriva en justicia. Yo pregunto, ¿desde cuándo en Chile amar a otro o amar a otra es un delito? El móvil lleva más de 20 años trabajando por la protección e igualdad de derechos de la diversidad sexual. Ley contra la discriminación ahora. Movilízate. Movilízate.